Hace 81 años, en la fecha de hoy, se fundó el Club de Fútbol Santa Fe. Y como hoy es lunes y el Crayusta lo sabe, recordamos el hecho con un trabajo de la Facultad de Sociología. El recomendado de la semana es Entre Gallinas y Leones, un análisis de las prácticas rituales de los hinchas de Millonarios de Santa Fe en el Estadio El Campín, de Nicolás Parra Herrera, disponible en el link adjunto en la descripción. El trabajo de grado busca analizar las prácticas rituales dentro del Estadio de los Hinchas de Millonarios del Fútbol Club e Independiente Santa Fe, antes, durante y después del partido de fútbol. Para esto, se planteó caracterizar a los hinchas y posteriormente identificar elementos materiales y simbólicos de las prácticas rituales de los hinchas. Y si el tema te apasiona, puedes leer Transforming Self-Care to Action Solidarity, Golombial en Colombia, disponible en los recursos multidisciplinares del Crayusta. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!